El gobierno chileno, a través del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, confirmó que arrendará seis aviones cisternas a Argentina para combatir los incendios forestales que están afectando la zona centro y sur del país. Hemos solicitado el apoyo de la Armada y el Ejército del país para transporte de brigadas y estamos arrendando aviones cisternas de Argentina, expresó Alewi al referirse a las medidas que se utilizarán para atacar los focos de incendios. En esta línea, el subsecretario del Interior explicó que los aviones servirán para reforzar el combate de las llamas que están afectando las regiones del Maule y la Araucanía. Los puntos de mayor complejidad se están registrando en la región del Maule con un incendio que ha alcanzado 12.500 hectáreas. Desde el gobierno explican que la cantidad de incendios registrados entre julio del 2014 hasta la fecha es de 190 en la región de la Araucanía. ¡Gracias!